Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shinobi Collection Antes tenemos novedades, tenemos PvP, tenemos nuevo banner con un personaje que creo yo que nadie esperaba Tenemos el nuevo Dual, el Dual versión número 4 Recuerden que el primero fue Naruto Sasuke, que actualmente es el peor de ellos, pero no por eso malo Después salió Hashirama y Madara, que para mí es el mejor Dual Después tenemos a Minato Kushina, que ellos vienen con la mecánica de meter ilusión, muy pero muy top Y por último tenemos este de aquí, este último que es Tobirama con Izuna Son muy buenos, sí Pero si hablamos de la mecánica netamente de formación, yo creo que sería la peor formación Bien, porque no hacen nada muy pero muy importante Por ejemplo tenemos el caso de Minato y Kushina, que lo que hacen es meter ilusión Bien, te mete Flash y esas cositas En cambio el de Hashirama y Madara cuando llega al nivel 3 Pues si matas a alguien no importa si revive o tiene aguantes o es inmortal Simplemente tiene que morir una vez y se acabó En cambio este de aquí solamente mete buffs tanto de velocidad como de daño Quizás eso también puede servir, pero siento que no es tan imponente como nosotros los dos casos A ver, es un buen banner Es un banner como los que ya hemos tenido antes Es decir, te dan un gran boost Una gran probabilidad de tenerlos si es que lanzas 10 multis Es decir, 500 stones Bien, y bueno, como combo pues podemos obtener incluso a Izuna Que a día de hoy sigue siendo una de las mejores unidades del juego Creo que ya pasaron como 3 meses o 4 meses desde que salió Muy, pero muy top Después tenemos a los otros A ver, no olvidar de que si quieren farmear a Izuna El cual yo creo que es un obligatorio Porque ahorita lo van a ver Vamos a jugar PvP y van a ver lo buena que es Es impresionante lo bueno que es Y es gratis Este es Asori Bien, así que si lo tienen de amigo o alguien que conozcan lo tiene Que por favor se los preste, ¿no? Para poder hacer el farmeo mucho mucho más rápido Como esto nos están colocando 2% de sacar este Naruto ¿Por qué? Este Naruto ya tiene 3 años de antigüedad o 4, algo por allí Porque ahora 7 estrellas Ahora tiene marco dorado Y sobre todo porque tiene panel legendario Si quieren saber de qué trata el panel legendario Pues pueden chequear el último video que lanzamos de Naruto Después tenemos como siempre 2% de 22 unidades Que ahora, ahora pueden ser un poquito más relevantes Bien, como por ejemplo el God Killer Sasuke versión 1 Como por ejemplo Sakura God versión 1 Bien, que con dupes tiene acceso más poder Gracias al panel legendario también Esto de aquí, bueno, ni siquiera lo vamos a nombrar Es un buen banner Si quieres el dual, sí Tienes que lanzar 500 stones Para tener la máxima probabilidad Te puede salir en un multi Te puede salir en un single, sí Pero eso ya es suerte de cada uno Después tenemos este otro banner Que me parece que es el peor de todos Los que están ahorita Por la razón de que Tienes que lanzar 3 multis Para recién tener un 1% Y esto no se mantiene Es cada 3 multis, ojo Cada 150 stones Vas a tener 1% de sacar una de estas 5 unidades Bien Después tenemos un 2% de estos Un 2% otra vez de este Naruto Que para ver si quieres este Naruto Lo están regalando Y encima lo puedes sacar en banners Este banner no No me parece a mí tan Tan importante Bien Y aparte te dan Sí, es cierto que hay 91% De estas 43 unidades Sin embargo, de estas 43 Te puedo decir hasta Menos de 5 O 5 serían las más importantes Fuera de eso, no No le lancen a este banner Tenemos el banner de Karin Karin es impresionante Karin es una unidad Que cualquiera pensaría Que sale como relleno O sale para potenciar al último Sasuke Sin embargo Esta Karin Está hecha Para jugar con Sasuke Y enfrentarlo Bien Esta Karin Puede hacer que todo tu equipo Reciba Creo yo que 1 o 0 de daño Por un turno Esta Karin Si enfrenta algún Sasuke Y la tienes con el potencial Oculto Bien En dorado Marco dorado No recibe daño de Sasuke Literalmente Es muy Muy buena Para eso Y aparte mete estados negativos Que quitan gas pit Quitan velocidad Cositas como esa No es la unidad más rota del juego Pero es una unidad de soporte Muy pero muy interesante Así que Si es que te sobran Stones Diría que sí le lancen Solamente si es que te sobran Stones Porque ella es buena Pero no es necesaria Para un equipo Después tenemos el Rambu El Rambu Danzo Es una unidad Que ya lo había comentado Es una mejora Del Rambu Han Que más decir Como saben Los bandas Rambu Tienen muy buenos descuentos Tienen muy buenas unidades adentro Así que Es un buen bandas para lanzar Bien Antes de lanzar Ya sea por Karin Ya sea por Danzo O ya sea por el nuevo Dual No deben olvidar Que a fin de mes Llega el aniversario Y ojito Porque el día de hoy Se ha descubierto Una nueva unidad oculta Es una unidad que va a salir Dentro de poquito Puede ser dentro de unos Cinco o seis días O Sí Cinco o seis días Una semana probablemente Que es un nuevo God El nuevo God Va a ser Hashirama Así es Vamos a tener Nuevo God Hashirama Así que si es que Quieren ese God Que aún no se sabe Qué es lo que hace No se sabe Qué es lo que hace Qué pasivas Nada No se sabe nada Solamente que es un God Y que es Hashirama Pueden ahorrar Para él Si no Láncenle al Dual O si no Ahorren todo Esquipen todo Para el aniversario Después Nada más por acá Antes de Antes de Antes de jugar PVP No olviden No olviden Jugar Hacer Completar Las misiones De Konohamaru Bien Al día de hoy Todos deberemos tener ya Este árbol En nivel 4 Bien No olvidar que Cuando lleguen A nivel 5 Les van a regalar 50 Stones Y 100 ítems Para crear su Konohamedal Versión 2.0 Bien Que es el mejor Gear Para Konoha Eh Que más Ah Y portaleditas Portaleditas Nos están dando Botellas De por 5 Cierto Botellas de por 5 O por 2 Ah De por 2 Bien Tienen que jugar 15 batallas PVP Todos los días Y si llegan a 100 victorias En total Eh Van a llevarse Una botellita Por 5 Bien Es importante Que hagan esto Ahora Probablemente Muchos están Eh Un poquito estresados Quizás Por el evento De Tsunade Tsunade Es una unidad Realmente Valiosísima Yo la estoy probando Desde el inicio Del PP Porque hay mucho God Mucho God Killer Porque como todos Han recibido De regalo A Naruto Versión 4 Eh Todo el mundo Todo el mundo Tiene Tiene a ese Naruto En Panel Legendario O si no Al God Killer Sasuke Eh Solamente La única recomendación Es utilizar un Sasori Bien Busquen Sasori Si es que no Eh Hay gente En el Discord Hay gente En el Discord Que tiene Que tiene Sasori God Así que Sin ningún problema Si es que tienen Espacio de amigos Pues los van a Aceptar Bien Vamos a jugarle Acá está Ven Como ven Voy poquito Bien Recién he empezado Voy 20 combates 20 victorias Bien Vamos a ver acá Vamos a conversar De las unidades Si capaz Ven alguna unidad Que ustedes tengan Van a ver Como están armadas Y demás Bien Tenemos Este es el equipo Bien Este es el equipo Tenemos al Dual versión 2 Que es Hashira Mamadara Así lo tengo yo armado Bien Eh ¿Por qué no tiene Gears de Chakra? Si es que lo han notado Pues porque Uno de los Gears De Hashirama Eh Reduce el chakra A la mitad Y la nueva Konohameda El 2.0 Reduce también A la mitad Significa que este Madara Hashirama No consume chakra Así Literal Bien Después tenemos A Hinata Que no sé Si se quedará Hasta el final Pero Eh Así está armada Después tenemos A Tsunade ya Como les dije Eh Así está armada Tsunade Tiene un Grave Problema De chakra Es un grave Problema De chakra Bien Hay dos formas De solucionarlo El Gears de chakra Que ya tiene Que son su sandalia Reduce el chakra A la mitad Entonces Lo que tendríamos Que colocar Sería Otra medalla Konoha Konoha 2.0 Yo no tengo Todavía la segunda Nadie tiene Dos Bien Vamos a tener Recién La segunda Dentro de poquito Como les dije Por completar El evento De Konohamaru Así que La primera solución Sería Cambiar de medalla Y ponerle La nueva La otra solución Es ir a potencial Oculto Y darle Más cantidad De chakra Para que así Recupere más No hay otra No hay de otra Bien Y por último Mi Kizuna Bien Que Ya saben Este es el set Ya lo conocen Ya tiene bastante Tiempo viéndolo Porque no utilizo A Sasuke De primero Y si pongo A Naruto Es por el cancel Bien Quiero ser inmune Al cancel Estos son los rambos Que ya utilizo De un buen tiempo El mejor rambos Defensivo Es el tres colas Bien Un rambos Un buen rambos Curativo Es Sakura Y aparte Te da Aguante Bien Y tenemos Afu Que remueve Estados bots Aún no usen Sus botellas Siempre les recomiendo Eso No usen Sus botellas De pvp Hasta que Consiga Las 100 victorias Bien Bueno Esto claramente Es si es que Quieren rankear Si no les interesa Rankear Y solamente Hacer los puntos Que normalmente Son 200 mil Pues esta Uy Miren Esto Papá Aquí tenemos Una ballenita Bien Esta es una ballenita Como saber A ver Como saber Si es una ballenita O no Bueno Esto es muy fácil Tienes a este Sasuke Con el panel Con el panel Legendario Ahí está Panel Legendario Bueno Lo tiene acá Level 1 Dice acá Un millón Un millón No debería ser Un millón Así que O lo tiene Con 3 dupes O lo tiene Con uno Pero un millón No recuerdo Que fuera Así que Miren Fácilmente Esta Esta es victoria ¿Por qué? Porque Tsunade Si ve un god O ve un god killer Mete Parálisis Ojo No es asegurado Pero hay una gran chance Entonces Este tipo Está muerto ¿No? Vamos a ponerle Automático Va a tomar Un poco De tiempo Si ¿Por qué? Porque El nuevo Sasuke Tiene Límite De daño ¿Bien? No es asegurado Pero hay una Probabilidad Hay una gran Probabilidad De que Como ven Ven Tiene mucha vida Y puede limitar El daño Ahora Es un problema Yo no lo veo Como una amenaza Aunque recién Voy 20 combates Esto hay que verlo Cuando ya tenga Cuando ya uno Tenga más de 100 ¿No? Por ahora Todo esto es Este Fácil Digamos Tienen que tener Cuidado Con este campo Con el campo Que tiene Sasuke Porque hace que Los gods Tengan Uno de HP Vamos a seguir Pegándole a Sasuke Y se acabó ¿Ven? Murió Ya saben que A todo lo que no sea Conoja Hashirama Madara Hace adicionales ¿Bien? Y si llega Al nivel 3 De formación El cual es esto Si llega al nivel 3 Cuando mate a alguien Cualquier unidad tuya A pesar de que Reviva o aguante Va a morir No importa Algo que me olvidaba Mencionar del nuevo Dual Para los que le quieran Tirar Es que con su skill Número 1 Tiene chance De insta kill Bien Tiene chance De insta kill Así que Esto puede ser Un gran aliciente Que la gente Le quiera lanzar Yo aún no he decidido Si le voy a lanzar O no Aún no No lo sé Puede ser que Al final de la semana Termine tirando Pero Si viene también Un nuevo God Aunque con Tsunade Mete parálisis No sé Hay muchas cosas Que analizar allí Bien Aparte del aniversario Que puede ser Un nuevo Kizuna Puede ser Otro Dual Puede ser Kaguya Bien Que Kaguya No salió Para fin de año Así que Quizás La estén guardando Para este aniversario No se muere Se acaba Ya Y justo cuando Hashirama Activó El terreno Pero bueno La formación Vamos a ver Que estos rivales Nos encontramos También he visto Por ahí Naruto God Versión 4 Porque como está De regalo La gente ya lo subió Ya le ha colocado Algo del panel Legendario Bien Con un El panel Legendario Ojito Con esto Es exclusivo De dupes Bien No hay otra Forma de aumentar El panel Legendario Si no hay dupes Otra cosita Es que Solamente por poner Un dupe Duplica tu daño Y Para el que Está un poquito Despistado Eso lo van A poder Obtener Está junto Al potencial Oculto Bien Esto va a ser Un combate Digamos Sencillito No tiene Mucha Mucho Problema Son unidades Ya viejitas No ha tenido Mucha suerte Digamos En los summons De este jugador Uno menos Aunque creo Que el de Primera unidad Es Kizuna Si es un Kizuna Pero Fuera de eso No hay nada Problemático Ven Ese es el Rambu Actuando Bien Te van a hacer Uno de daño Por el Tres colas Así que Si es que Lo tienen Úsenlo Muy bien Aquí puede morir Uff No murió Tsunade También Cuando ataca Tiene Probabilidad De meter Parálisis También No solamente Es al Inicio Del combate Sino También Cada vez Que golpea A veces Siento Que debería Cambiar A Hinata Por otra Unidad Pero Aún No lo sé También Podría Tirar Por el Nuevo Dual Y sacar A Hinata Y colocarlo Para tener Instakill Bueno Instakill Y adicionales El nuevo Izuna Tobirama Mete adicionales Sin importar Que tipo De unidad Sea Eso es Muy bueno Por ejemplo Porque Hashirama Y Madara Solamente Es cuando Enfrentan A los Que no Son Konoha Y ahorita El meta En sí Es Konoha Muy bien Se activó El terreno La formación Del dual Así que Todo debería Morir Ahora De un Golpe Bien Muerto Este tiene Inmunidad Al skill Damage Al parecer Bien Pero no Al fix Damage Ahí ganamos Gracias A la formación De Hashirama Y al Rambufu Vamos a ver Qué más Nos encontramos No olviden De que Para los que son Nuevos Pueden jugar PVP Y hacer Los puntos Y retirarse No tienen Por qué Rankear Ya que Obviamente Por ser Nuevos No van A tener Las unidades Suficientemente Fuertes ¿Cuántos Puntos Necesitamos? Vamos a ver Necesitamos 500.000 Puntos Bien Pero si Solamente Quieren Las stones Pueden Retirarse Haciendo 200.000 Puntos Y ya Está Bien Las últimas Stones Que ganamos Son 15 Y después Ya son Otro Tipo De Premios Ok Vamos A ver Qué otros Rivales Vemos Aquí Vamos Internet No me Falles Vamos 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 Estoy con Wi-Fi No sé Si se activan Los datos Ahí está Ya Bueno Va a cargar Así que Quizás Me voy a enfrentar Al nuevo Dual Quizás Porque Normalmente No Carga Así Salvo Que Vaya Saber Una Unidad Unidad Nueva Vamos A ver Ahí Tenemos A Sasuke No Estaba Cargando Por Karin Al parecer Bien Wow Qué es Esto Ajá Ven Esta es La Habilidad Que les Decía De Karin Bien Con esto Va a recibir Al parecer Creo yo Todo el equipo Cero de daño Vamos Igual Intentar Bien Recibimos Ves Solamente Hubo Uno de daño Pero Pierde Pierde El Pierde El estado Ok Y tienes Que Volver A hacerlo Eso Se va A activar Con el Skill 2 Ok Tengan En cuenta Eso Así que Ahora Si Vamos A dejarlo En Automático Sasuke Tiene Probabilidad De colocar Su terreno Cada vez Que lo Toquemos Bien Así que Tengan Cuidado Con eso Quizás Puede ser La primera Unidad Que quieran Matar Ya está paralizado Gracias a Tsunade Mi Tsunade Por si Acaso No Está En Coste 40 Bien Para Que Sea Coste 40 Van A Tener Que Gastar Tres Piedras Rojas Que Está En La Tienda Y Que Pueden Canjear Una Vez Hayan Farmeado El Evento De Rock Lee Y Se Acabó Gracias Ven Viste Ahí Vieron La vida De Hinata Se coloca En Uno No Se Resete Bueno Espero Que No Me Hayan Quitado La Racha Odio Cuando Pasa Esto En El Pepe A Veces Por Estas Cosas Y Que Es Error Del Juego Uno Pierde La Racha Al Parecer Hemos Completado Al Parecer Hemos Completado El Árbol Las Misiones Diarias De Konohamaru Vamos A ver Si Esta Cosa Carga Aquí Está Aquí Lo Vi Ya Están Completadas Entramos Y Recibimos Los Puntos ¿Ven? Ahí Está Y Para Los Que Se Preguntan Dónde Conseguir Los Ítems Legendarios Para El Panel Pues Se Pueden Obtener Como Ven En El Evento De Konohamaru Así Hágan Háganlo Bien Se Gana De Poquitos Poquito Poquito Bien No Hay Forma De Obtener Muchas Salvo Que Uno Compre Un Paquete Bien Como Compras Un Paquete Con Dinero Real No Hay Otra Forma De Obtener Así En Gran Cantidad Así Que Para Los Free To Play Hay Que Tenemos Que Reunir Poco A Poco Bien No Vamos a Ver Que Otros Rivales Nos Encontramos Ya Vieron Lo Que Hace La Nueva Karin Ya Vieron Lo Que Hace Sasuke Me Sorprende Que No Hayamos Visto Por Ahora Izunas Bien También Querría Encontrarme Al Naruto Nuevo Para Que Vean No Es Una Amenaza En Si Pero Hace Demora Mucho En Morir Por Las Cinco Resurrecciones Que Tiene Bien Paralizados Totalmente Me Encanta Esto Paralizados Totalmente Tsunade Es Es Una Unidad Que Debería Creo Yo Estar En Todos Los Equipos Muy Muy Buena Este Madara Es Un Tiguazo Y Lastimosamente Desde Hoy No No Es Bueno Lastimosamente Lo Fue Si Fue Una Vez Fue El Rey Del PvP Aquí El Combate Puede Tardar Sería Por El Obito God Killer Es Una Unidad Que Ya Tiene Un Tiempo Pero Está Muy Bien Hecha Tiene Daño Tiene Adicionales Tiene Terreno Si Lo Tocas Te Puede Sellar Es Muy Problemático Y Hagoromo Está Ahí Supongo Que Por Estar No Había Nada Más Que Poner Ah Y Encima Tiene Chance De Ser Inmune A Insta Kill Por Cierto Bien Ya Solamente Queda Hagoromo Por Cierto Los Efectos Del Pepe Van Cambiando Estos De Aquí Van Cambiando Dependiendo De Que Tantas Victorias Van Logrando Bien Cuando Ya Tengan 100 Esto Va A Cambiar Un Montón Los Rivales Van A Empezar A Tener 2500 Por Ciento De Vida Por Ahora Ellos Solamente Tienen 1300 Es Diferente Mientras Más Victorias Tengan Más Va A Cambiar Lo que le faltaría a mi equipo sería alguien que limpie estos efectos como Parálisis Envenenamiento Sellado Que es lo que hace este Obito Pero Todavía no No recuerdo ahorita si tengo alguna de esas unidades Y la verdad no sé si también valdría la pena Utilizar esa en vez de Hinata Porque Hinata te trae mucho daño Si la tocas te reduce el Caspid Menos 5 Bien Si tan sola Si tan solo El nuevo Dual Te diera esas inmunidades Sería brutal También hay que ver Si hay mucha gente que utiliza El liderazgo del nuevo Sasuke Porque el liderazgo del nuevo Sasuke También te da inmunidad a insta kill Uy un Naruto Bien Un Naruto Paralizado Obviamente porque es un God Bien Este es un Naruto Ya con panel legendario Ok ¿Cuántos dupes le habrá puesto? Vamos a ver También está con un dupe al parecer Con uno o dos dupes Está Bien ¿Cómo darse cuenta el nivel 1? Recuerden que Esta cosa de acá de nivel Hay máximo nivel 3 Bien El nivel 1 te lo dan en el panel número 1 El nivel 2 El nivel 2 te lo dan en el panel 3 Y el nivel 3 te lo dan en el panel 5 Bien Para que sepan Esto lo vamos a dejar en automático A ver que pasa Ya saben este Naruto Yo les digo Es muy pero muy jodido Porque reive 5 veces Demora mucho En morir Mucho Así que aquí Digamos que hay dos formas rápidas ¿No? O apelamos A la formación De Hashirema Madara O Tenemos Al nuevo Al nuevo dual ¿No? Yo supongo que es por eso Que le han dado Al nuevo dual El insta kill Para deshacernos De unidades Que reviven tanto Y con la llegada Del nuevo Hashirama God Que no se sabe Cuando va a llegar Es probable también Que le den panel legendario A otro grupo más De unidades Probablemente Al Hashirama rojo El último God Que tuvimos De Hashirama Quizás también A otro Senjus Se recuperó De la parálisis A ver si se muere Ya Es peligroso Que quede mucho tiempo Vivo Bien Murió Ahora está Yendo por Hinata Ya saben Que Hinata Si la tocas Pues te va a reducir El Caspit Menos 5 Que es un montón No, no, no Bien Y dependiendo Del contador Va a multiplicar Su daño Así que también Hace un huevo De daño Este va a ser Ya el último combate Bien Han visto Algunas unidades En acción Qué es lo que hacen Qué tan buenas son Bien Vamos, vamos Muy bien Ya tenemos La formación Nivel 3 Justo para matar A Naruto Así que Si le quitamos Una vida Eso será todo A ver Bien 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 Nos ahorramos Muchos turnos En querer matarlo Bien Y como Hinata Nos colocó Este estado Tenemos aquí Bien A Naruto Mi Hinata Y Tsunade Estaban con Menos 5 De Caspit Por simplemente Tocar A Hinata Así que si es que la tienen Es muy Pero muy buena Tanto usándola Como en contra Bien Porque Si la usamos nosotros Pues va a ralentizar Al enemigo Y si lo usa el enemigo Nos va a ralentizar A nosotros Bien Casi nadie Tiene más 5 De Caspit Casi nadie Como les decía Jueguen pvp Ya jugué 5 veces Entonces me han dado Mi botellita De por 2 Bien Si sigo jugando 5 veces más Me van a dar Otra botella Si juego 10 veces Me van a dar Un ticket Y si llego A las 100 Pues me van a dar Una botella De por 5 puntos Que es un montón Así que En última gente Espero que Si tienen un buen equipo Se diviertan En este pvp Si aún no están listos Farmense Primero Tsunade Diría yo Bien Toma bastante tiempo Ya saben Usen esas ori Utilicen drop por 2 Y tengan mucha paciencia Porque el drop Es muy Pero muy random Ahí me tomó Creo que como 3 o 4 días Completos Bien Ya vieron a Karin Lo que hace No pudimos Encontrarnos Alguno de este muchacho Pero Como les dije Con el skill 1 Tiene insta kill Los dos ataques Tienen ataques adicionales Revive 3 veces No falla Entonces Tiene un montón De cosas Positivas Así que bueno gente Sin más Espero que el video Les haya servido Y cualquier consulta Pues tienen el discord Link en la descripción Así que nos estamos viendo En un próximo video Adiós